Tenemos, Sebastián, un testimonio que nos quedó ayer del taxista también, una persona que recogió mucho visualmente en aquel momento y lo contó ayer. Sí, 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 un taxista que además quiso leer una carta, ¿no?, que se manifestaba con los rabioles y demás. No lo dejaron en un juicio, es una declaración espontánea. Pero así de esta manera habló. Yo cuando salgo sí pude volcar la carta a los medios para que... porque sabía también esto de que se iba a hablar, si no desde la defensa, que por ahí no venía un testigo guionado. No, la carta la pude volcar a ciertos medios para que vean qué es lo que yo quería decir. Era algo mucho más sentido. En un momento yo lo que planteo es que pedir perdón, para pedir perdón ya es tarde, sí. Pero si todavía tienen algo de valentía, sí, que se hagan cargo y que realmente acepten lo que hicieron. Coincido con Virginia en este sentido, con la otra testigo, que pasaron dos años. Entonces, dos años es mucho tiempo para reconocer la cara de alguien, ¿sí? Entonces, pero sí lo que yo no me puedo sacar de la cabeza es cómo estaban vestidos. Entonces, tanto en la primera declaración como en la declaración que yo hago el día de hoy, a la mañana, pude describir quiénes fueron los que pegaron las piñas, quiénes fueron los que pegaron las patadas, cómo estaban vestidos, qué tipo de camisa, camisa oscura, bermuda, uno, el otro tenía una camisa blanca, el que pegaba las piñas, la patada era el otro. En qué lugar me hicieron recrear el croquis que en su momento yo tuve que dibujar en la fiscalía. Me estoy remotando a dos años atrás cuando pasó esto. Tuve que recrear todo, tuve que explicar hasta en qué sentido estaba el auto, en qué sentido estaba el auto de enfrente, mirando hacia el norte, el mío hacia el sur. En un momento el abogado defensor hasta me cuestionó, pero ¿y cómo veía? ¿Y cómo no voy a ver si la ventanilla del lado conductor yo la tengo directamente mirando al auto de enfrente? Entonces tenía el panorama tanto para ver la parte de adelante como la parte de atrás. En la parte de adelante es donde le pegan a Fernando y en la parte de atrás es donde le pegan a la persona que para mí quiere auxiliar, porque es uno de los chicos que cruza de calle como queriendo ayudar, pero nunca llega a ayudar a Fernando, porque también recibe golpes por todos lados. que se logra liberar, gracias a Dios, porque si no estaríamos hablando de otra víctima también. Bien contundente el testimonio. Y esto es lo que mencionábamos, ¿no? La carta. La carta de Marcos Acevedo, que no se la dejaron leer, pero que él la difundió a los medios, entre otras cosas. En esa carta dice, hoy es tarde para pedir perdón. Parte de una carta extensa, varias carillas, que llevó y tenía en su bolsillo, pero que no pudo exhibir. Todavía están a tiempo de mostrar valentía y aliviar sus almas, dice en otro tramo, esta carta manuscrita. Fue una salvajada. Esto lo manifestó en la carta, pero también frente al tribunal contó detalles y dio precisión al respecto de qué fue lo que vio durante aquel incidente. Se fueron como si nunca hubiese pasado nada. Esto también lo vio, por eso lo describe. Y así termina con esta frase, Justicia, porfer, por favor, y firma esa carta escrita a pulso, a mano, letra imprenta, en varias carillas. Hay una doble característica que se repitió, al menos en el día de ayer, con los testigos principales, en una de las jornadas también más importantes, que es la contundencia de cosas concretas que decían, pero también la empatía. Esta cuestión de necesitar abrazar a los padres, en la carta dice Fer. O sea, pero esa empatía no queda o no desdibuja los detalles concretos. ¿Cómo estaban vestidos? ¿Le quedó fijado a fuego en un trauma que también es para el resto que hoy testifican, Seba? Sí, y yo le agrego a esto que estás diciendo, que no hay comunicación entre sí, no se conocen ellos, porque el primer día es esperado que los amigos de Fernando y Clarence se abracen con la familia y todos coincidan y sean contundentes. Pero hoy nada tiene que ver uno con el otro, se están conociendo acá en el juicio, y todos coinciden y todos se abrazan, todos son parte de un mismo grupo, de una misma vereda, eso lo sienten, pero lo van descubriendo después, que van relatando lo mismo o parecido o van agregando lo que dice el relato anterior. Por eso también la emoción de Fernando, porque van viendo que de alguna manera quisieron defenderlo. Lo decía el taxista, puede ser que no me acuerde bien el rostro. Sí se acuerdan de cómo estaban vestidos, como decís vos, Vale, recién, y sí se acuerdan de las acciones violentísimas, pero también de varias cosas que escucharon, esto de negro de mierda muchas veces, muchas veces, y te vamos a matar. Estas dos cosas, muchos de los testigos a los cuales tuvimos acceso, vos, allí en Dolores, muchos contaron lo mismo. Son coincidentes en las frases y en los textos que escucharon durante aquella mañana, ¿no? Sí, hoy es viernes, hoy termina esta semana de audiencia, para la semana que viene yo creo que nosotros tenemos que, porque un poco uno se confunde, uno dice Thompson y el otro por ahí es Ayrton Violás, y entonces también es Pertossi, la declaración de los testigos, vamos a tener que pasar en limpio en la participación de cada uno, porque ya sabemos lo que hizo Thompson y Pertossi, por ejemplo, pero en la segunda línea, aquellos que pegaron al lado, porque hay que empezar a ver eso, porque a eso va el juicio, a ver, como decíamos antes en la entrada, el grado de participación de cada uno, para pasarle en limpio a la gente realmente, porque van a empezar a hilar finito por esos lados. Sí, 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 sí. Bueno, en un rato volvemos, obviamente, estamos esperando entonces que llegue el resto de quienes van a participar de esta quinta audiencia, ya están los imputados dentro de allí del tribunal, en un ratito volvemos con nosotros. Ahí nos quedamos con toda la cobertura, Sebastián.